estoy aquí con ustedes estamos en vivo jueves no ha habido pm de jangueo no que vamos a estar haciendo aquí verdad hoy hoy tenemos un programa súper interesante para ustedes algo que mucha gente lo ha hablado obviamente no te voy a decir a ti que este tema nadie lo ha hablado porque mucha gente lo ha hablado pero no sé si lo ha hablado el punto de vista o perspectiva de nosotros saludos a carolín saludos a sunset hoy estoy esperando olivia louis estamos esperando ver el arquitecto como dije tenemos un tema súper interesante para ustedes hoy aquí en de jangueo pero nada ahí llegó olivia hace tiempo que no la veía llegó card y también lo vi por ahí haciendo ruido bueno bro cristian falla problemático también este grupo de gente de aquí felicidad felicidades por esa bebé mentiroso para todos los que no saben acabamos de estar en cuéntamelo todo entrevistando a cristian ponce y a jan no sé si te dices cuenta de algo como esta cosa esto esta rueda esto de salir corriendo para acá para acá yo también estoy corriendo acá también tengo a jan jan sonando acá con ver jesús ahora tengo que estar haciendo el live y apagarlo es correcto pero así no te puedes quejar no no es modo esto es modo trabajando mira estaba esperando a luís feo y a ober el arquitecto tenemos un tema que yo no me recuerdo cuál es el tema no lo mentí pero súper interesante estoy seguro de eso mentira yo sé cuál es el tema el tema mucha gente lo ha hablado olivia mucha gente lo papá lo habló pero no creo que le hagan hablado el punto de vista nosotros porque cada vez lo que pasa aquí es por un punto de vista diferente cuatro diferentes y aparte que realmente esto nos lo pidieron no sabes algo que esto nos escribieron nos escribieron el de m pero mira chicos quiero que ustedes hablen de este tema sonse creo que viene por cierto creo que viene samali no estamos seguros mira ese sí ese sí sabe porque sonse sí sabe porque sabe que de vez en cuando así como hoy estuve yo por molina de vez en cuando samali está por ober y tienes razón puede ser que sea samali la que vamos a ver aquí que tan siquiera me acompaño un poquito verdad este pero te voy a decir una cosa samali ella entra y no juega ella no juega entonces aunque ellos a veces se burlan de mis respuestas que dicen que son muy políticas obviamente que son muy políticas tú eres muy política pero ese eres tú esa es tu forma de ser y hay que respetarlo hay que respetarlo yo no yo digo nombre y apellido y pues qué pasó no yo no te mando que le he dicho poneme y si no te gusta llégale llégale no no lo diga Samali se no lo levo Samali se no lo levo for sure J7 what up oye si usted no escuchaba J7 tienen que correr la búscala J7 con J Kalis en me dijeron me dijeron que clase de palo me dijeron que clase de tema me dijeron me dijeron me dijeron está durísimo vete y búscalo J7 y J Kadis me dijeron que duro saludos a que cubanito cubanito cristiano cubanito creo que yo espero que no sé pero es cristiano no sé pero es cristiano oíste exacto creo que sí lo tengo claro lo tengo claro que es cristiano mira ove mira Olivia muy favor escribe la ovea la voy a escribir a Luis Pebo porque porque tienen que estar para esto que vamos a hablar hoy tienen que estar así que los necesito aquí porque ya sabes que bueno de aquí a que habla Luis yo creo que podemos empezar una vez que él pero Luis no porque Luis él es bien analítico entonces pero a ver porque Luis Luis me dice como dos pies porque tiene una voz como de siete pies no entiendes él habla eso lo dejan tranquilo eso lo dejan tranquilo eso es de tumba boom 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 a ver a lo de a quien Luis resuena lo que él dice resuena okendo music okendo what's up papá todo bien hector bro I hope you're doing better man I hope you're doing better pero este es the real hector no si si este es the real hector el otro hector lo es no 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 o sea que le está tirando a hector porque he feels like he's the real hector that's good tenemos que cerrar ahí llego a ver ahí llego a ver es problemático bad si si tiene el cuerpo esa quebra algo parecido viste jajaja si lo veo love it lo veo del arquitecto lo veo del el de las opiniones en cibeto hey en cibeto that's my that's my homie que clase por quien amara crece y madura que es esa cosa en tu cabeza ay déjalo es baby yora baby yora y baby yora eso es un muñeco una cosa verde ahí es grogu grogu varón no es grogu papi yo no sé yo no dije yo no dije en eso fue olivia corría olivia no lo diga varón di varona no si no no es ok porque y que fue un presidente dejate de eso que fue o ve para presidente dijeron no que flow presidente es que salió un tema hoy y presidente está dando ese flow estamos con los monchitos de pau papi me di cuenta viste louis dime los mira louis dijeron que dijeron dijeron aquí que yo no puedo decir está louis el que tiene el cuerpo de saqueo y la pone de sazón que es clase de traspala mano yo no lo voy a hacer está bien la gista aquí la gista aquí no respeta oye de jangueo de jangueo louis mi productor uno de mis productores favoritos tengo al otro lado no puedo decir mucho que mentiroso tú eres Miguel está chuev la de espera de jangueo está en laid back que estamos comiendo rojo con queso papi tomando mira tomando tomando sunkeys pero 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 zero sugar tú sabes papi sunkeys que es eso espérate un momento como tú vas a tomar como tú vas a tomar sunkeys zero sugar si es el punto sunkeys que tenga azúcar papi sabe igual cada quien pero pero y sin calorías son las rufes sin calorías sin calorías no las rufes las regular las de las de queso regular con queso es una explosión de queso ok no porque la gente mexicana me va a entender tienen que ser las rufles verdes rufles esas son las de japeño no chicas no esas son esas son esas son las version mexicana si los mufles verdes los mufles verdes quiero hacer un rufles rufles me gustan me gustan me gustan me gustan me gustan corillo para que sepan los que se están conectando no tengo whatsapp si me has escrito por los pasados días no tengo whatsapp el whatsapp todavía está cargando porque le hice un slate un clean slate al teléfono entonces nos hemos percatado de que mi teléfono en whatsapp tenía 30 gigas de información que no iba a perder y pues todavía está bajando pero me acabo de dar cuenta lo importante que es whatsapp en mi vida ¿verdad? si se pasa yo ya yo ya no uso eso conversación papi yo tengo yo tenía yo borré yo borré yo tenía 60 yo tenía 60 y algo temprano las borré borré como 30 además mañana sale el iphone 13 probablemente me lo cambie no voy a tener whatsapp por lo menos por el fin de semana vamos a ver qué pasa todo depende si me da un buen día bueno acá aporte yo a ti un anuncio pagado o algo así tantas promociones en todo jangueo y en todo el grupo se le pregunta lo mismo a B habla claro recuerda la parte más graciosa era Apple y Sony Apple y Sony siempre que siempre que estoy en Florida tengo mala señal exacto ¿verdad? y porque en mi casa tengo velocidad máxima ay mira viste más tu casa ¿quién es tu compañía para que hagas el anuncio completo? ¿quién es tu compañía? Xfinity no porque aquí no sirve aquí tampoco sirve aquí tampoco sirve mira oye pero vamos a estar haciendo anuncio no pagado tenemos tema tenemos tema ¿quién fue? aquí nadie me ha pagado quiero hablar quiero hablar de lo que tenemos hoy el tema que en realidad tenemos el concepto nosotros nos lo escribieron nos escribieron por el DM que querer que habláramos de este tema ay es más Cristal está por ahí Cristal saludo nos escribieron que hablamos de este tema y no tengo un título per se así para el tema pero queremos hablar de este tema y es le voy a dar la temática por lo menos por el finita para irnos de ahí ¿está bien? sabemos vamos a hablar algo artistas seculares o artistas artistas vamos a hablar de artistas que hacen un tema con una temática cristocéntrica y después sacar un tema con una temática no tan cristocéntrica y vemos como la cristocéntrica no tiene tanto movimiento es más ni se promueve tanto como la que es como la que no es cristocéntrica y esto ha pasado un ejemplo para ver claro con Paruco Paruco salió incompleto y se quedó incompletamente sin promoción y el tema ¿cuál es el otro? Pepa ¿verdad? Pepa 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 salió y un palo mundial eh ya te mirá Vivi Vivi saludo brother eh entonces quería saber cuéntenme eh ¿qué ustedes creen de esta vaina? porque no es el único Paruco es un ejemplo pero no es el único ¿te vas? ¿te vas? Paruco es un ejemplo ahí está pensando en la canción de Pepa si le gusta le gusta yo quiero yo quiero dar mi opinión primero dale 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 yo sé si vas tú primero y Luis va último y Luis va último y siempre yo puedo ir yo puedo ir segundo o primero como ustedes quieran no 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 para la próxima para la próxima para la próxima hoy no hoy no mi contestación va a ser súper simple y rápida y después Luis yo quiero que Luis hable después de lo que yo voy a decir ah mira ya me dio la orden ya me dio la orden el general mira no sean machistas no 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 lo estoy diciendo por eso no lo estoy diciendo por eso no 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 el paso es que Olivia es la más sweet del grupo ¿me entiende? yo sé que nosotros vamos a acribillar y Olivia va a pasar el sovito por eso que nosotros tenemos que dar el pastagazo para que ella pase la como consumidora gracias exacto estoy de acuerdo con lo que dijo Farruko ciento por uno él dijo en la en el comentario que no entendía cómo es posible que el tema de de incompleto que es un tema de todo corazón positivo no hubiera respaldo sin embargo todo el mundo cantando pepa el detalle es que él se lo dijo específicamente al al grupo cristiano y pues él le pasó le dijo le dijo la verde en la cara a los cristianos esa es la que hay ya está eso es lo que yo tenía que decir estoy de acuerdo con él les cayó la boca humildemente una persona que no es que no es que no confese a Dios pero que se dio cuenta de cómo cómo es esto uno tiene que ponerse a pensar cómo él hizo eso público lo más interesante del caso es que mucha de la prensa que dio que habló de este tema lo tomó como que ah vamos a orar por él no di la verdad el tipo tiene razón porque la realidad es que los que están los que si esa misma gente hubieran hecho ese video el problema no es que hicieron el video que hicieron brincando y saltando el problema es que no promocionan un tema que da vida pero cogen un tema que no dice nada positivo y le cambiaron la letra como que ahora lo consumiste o no fue doble moral a la marcha espérate espérate que yo creo que a cuál le cambiaron la letra ok vamos a explicar perdón yo no estoy al día con eso Farruko recibe un video por las redes sociales un grupo de cristianos cambiaron la canción del coro de pepa la pusieron como que que le cambiaron la letra la cosa es que después que él se alegra de todo el asunto abajo le pone que no entendía cómo es posible que la gente especialmente los cristianos no apoyaran el tema de incompleto como un tema brutal y de bendición sin embargo este tema sí lo apoyaron bueno tú querías que Luis hablara pero si quieres pasar la curita yo creo que Luis no va a dar duro porque yo no sé yo no sé si él está pensando todavía lo que él quería decir pero en cuanto tú dices dale olivia dale I'm just gonna say I disagree completely I'm usually usualmente no pero lo que pasa es que o sea yo no tengo problema y yo a mí me encanta ver que Kanye West haga esto que hizo me encanta ver que si Ricardo Montaner sale con Camilo y Evaluna que se la lleva haciendo no los estoy mandando allá pero ella baila de una manera muy provocativa en su página y hace lo que ella le da la gana saludito saludito a Camilo Evaluna se está mandando esto saludos saludos a los chicos a mí no me a mí no a mí no me molesta que hagan todo esto lo que a mí no me gusta tampoco es que yo como consumidora otra vez que si tú dices ah yo soy este yo soy secular y ahora voy a grabar cristiano y todo el mundo va a querer mi música no necesariamente I'm sorry no me faltes al respeto tampoco como consumidora o sea no nomás porque tú me sacas una canción con tema cristiano ahora yo voy a ir a comprar todo lo que tú me des es que este no fue el punto que él puso déjalo déjalo a mí me gusta la música que tiene un buen ritmo me encanta la música como para bailar si me hubiera sacado la canción que era cristiana como la de pepas a lo mejor yo la hubiera escuchado más te voy a decir la verdad en mi casa mi esposo me la enseñó y le dijo me dijo que a él le gustaba mucho y yo le dije I don't like it so much la canción no él no es que yo no lo apoyo a él no es que yo no apoyo que él saque un buen tema con una buena temática pero yo estoy a mí la verdad durante el día y cuando voy manejando me gusta escuchar música con un más fuerte no tiene nada que ver con que tú digas ah yo saqué algo cristiano y ustedes no me apoyaron I'm sorry si vas a sacar algo cristiano pues también ayúdame sácame algo muy 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 powerful no nomás porque somos cristianos saques algo que es bien leve y medio slow you know y aparte este algo que alguien comentó también que se me hizo interesante es que gente como Juan Luis Guerra puede sacar sus canciones que tienen que hablan de Jesús literalmente pero otra vez son este ritmo y sus canciones como Avispas y todo esto que la gente las va a apoyar regardless o sea no importa la cristiana la no cristiana la que sea porque la canción lo amerita entonces I'm sorry yo no creo que él esté diciendo eso es lo que está es lo que yo creo que me voy más allá es lo que hizo fue que se dio cuenta de la doble moral que existe porque el asunto es que yo no tenía doble moral mucho de no 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 mucho de nosotros lo que hacemos es que es más fácil apoyar la música aquí no estamos hablando de que él haya sido una canción cristiana o no el asunto es que él trajo a colación algo que es real nosotros consumimos más la música secular que la misma de nosotros mismos apoyamos lo que otra gente dice en vez de la de nosotros claro nosotros no le damos share ni a estas vainas pero vamos a buscar en los playlists o vamos a buscar la música que se genere y se consume en los playlists personal de la gente cuánta gente consume música secular versus música cristiana un montón de gente se nos fueron dos o tres saludos mira Alex yo digo que baje la voz dijo Alex un abrazo un abrazo yo te consumo la música cristiana y ya porque la otra me abruma es mucho es too heavy for me para mí en lo personal y creo que hay otra gente y los 6.1 millones de suscriptores del canal de Radimidos por ejemplo están ahí porque escuchan música cristiana y quieren la música con este tipo de mensaje entonces saludos Remido pero Olivia pregúntate esto pregúntate esto vamos a hablar de números cristianos vamos a hablar de donde estamos nosotros ahora mismo porque ninguna de nuestras canciones si somos más porque ninguna de nuestras canciones están en las primeras disposiciones b-boy porque nuestras canciones están en las posiciones más importantes no pero exacto pero o sea pero incompleto se supone que la la incomodidad de él fuera que no llegó a eso o sea no estoy no 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 ese es el punto él no está hablando de que sea que a él él no se está refiriendo porque yo no creo que él esté hablando específicamente de que porque no no lo bregaron a él él enfatizó que lo bueno no lo bregan pero lo malo si lo ¿cómo puedes a mí? porque yo lo sucede es que nosotros como cristianos él nos dijo en la cara ustedes apoyaron Peppa le cambiaron la letra a la canción pero incompleto no hicieron nada pero ¿por qué apoyar incompleto? if it's not my favorite song it's fine with you pero estamos hablando que nadie en el mercado cristiano hizo esa canción o sea lo que él está acuérdate él está trayendo a colación que mucha gente acuérdate todo está basado en el video de los muchachos cristianos ellos hicieron un video de Peppa para que le hicieran bulla pero ¿por qué no hicieron con cualquier canción cristiana? ¿me entiendes lo que te digo? no pero ven acá ven acá él lo que también está diciendo es que me están criticando esta pero le hice una para que ustedes dijeran disfrutar de buena música o música que no era tan fea como Peppa está bien pero that's your taste all he said is no me estén criticando tanto porque si le di algo y no la apoyaron entonces no vengan a criticarme esta eso es lo que está diciendo dale Luis quiero decir varias cosas y de hecho una de ellas es dale estamos hablando de Faruco y la novela dale dale Luis una de las cosas que iba a decir es bien relevante y tiene que ver con lo que está diciendo Olivia como consumidora la primera es y para hablar claro yo no he escuchado la canción pero la de ¿cómo es? incompleto iba a decir vacío o insatisfecho es idónimo son primo son primo dale esa misma incompleto Olivia tiene un punto muy importante y es que mira uno como cantante si el cantante es secular o o sea no se tilda de cantante cristiano y de momento hace una sola canción cristiana o con algo positivo un mensaje positivo lo que sea primero que nada casi siempre lo hacen en forma más lenta o alada o quieren tomar un tipo de expresión de canción que realmente no les cae bien al artista que no se conocen por eso y la otra cosa es que solamente tienen una oportunidad para agradarle al público puede que se dé puede que no o sea estoy dando ese beneficio de la duda otra cosa es quisiera preguntarle a Faru entonces cuánto le metiste de marketing a la canción cristiana porque 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 Pepa no se pegó sola bueno Pepa se fue orgánica se fue mira tú puedes decir eso todo lo que tú quieras pero la realidad es que aunque mira aunque aunque voy a dar un punto aunque haya habido crecimiento orgánica como como quiera ven eso y le van a meter más a esa canción una cosa una cosa rápida perdóname rapidito chicos una cosa rapidito perdóname aclarando el punto de Luis y no aclarando dando lo que sucedió ok Pepa es de Faruco y la casa disquera estoy de acuerdo con Luis me la meto a los chavos que tenían que meterle lo que pasa con incompleto que no es 100% de Faruco incompleto es es de Onel Díaz del disco de Onel Díaz si alguien tiene que meterle promoción a esto o meterle Pepa a esto era Onel Díaz tú me entiendes o no ok ok y yo no y bueno espérate espérate esto tiene esto tiene tiene que ver esto tiene que ver esto tiene que ver o sea el apoyo de la gente aunque seamos cristianos vamos a ponerlo de esta manera como dijo básicamente lo que dice Olivia solamente porque nosotros somos cristianos no significa que porque tú siendo un cantante secular que quizás nos gusta tu estilo o lo que sea que sacas una canción cristiana que automáticamente la tenemos que consumir o nos tiene que gustar como quien dice tiene un mensaje que usted o sea va a hablar de Dios o va a hablar de algo positivo o automáticamente esa gente se lo va a comer o la van a consumir este es el punto que yo quiero traer o sea es todo lo contrario o sea vamos a ser reales cuántas canciones de cantantes seculares han salido o sea vamos a ponerlo de esta manera vamos a hablar de Justin Bieber Justin Bieber sacó la canción de Holly tú sabes cuántas emisoras cristianas suenan Holly en sus emisoras y no saben que esa canción no es cristiana es más han dicho que él mismo que él mismo esa canción es una canción que habla de Dios y la apoyan como una canción cristiana ¿me entiendes? lo que él trajo a relucir no fue que su canción no, claro no no, no no, sí y lo que vemos también y un punto que yo traje en otra discusión es que también los cristianos y especialmente las emisoras tienden a a brincar en lo que es el mercadeo o o sacar viaje con un nombre conocido sí cualquiera cualquiera que sale con una canción que hasta menciona el nombre de Dios pero puede ser una canción que no tiene nada que ver la van a sonar en la radio la van a poner en los eventos y qué sé yo pero una cosa una cosa perdóname sí Alex por hoy Alex Zurdo es el filósofo de este programa McDonald's vende más que software la gente decide qué come oye qué línea brother eso es un tema Alex oíste escríbete esa barra pero puedes tenerlo de tu camino sí eso es sabes marcarlo esa manera qué duro no la gente dale pero mercadeo tiene mucho que ver pero también mira la canción que fue jodillo no no pienso tampoco que ni la puse en algún tipo de playlist pero pero la escuché quise saber de qué se trataba y todo eso y con Kanye pasó verdad pero pregunto pero pregunto sí pero pregunto mi pregunta es porque no la he escuchado son se pueden comparar las dos canciones o sea para nada no 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 ya yo sé por el nombre ya yo sé por el nombre que no y me imagino me imagino me imagino no estamos hablando de la calidad está bien está bien está bien en Pepa no estamos hablando de la calidad del producto no estamos hablando de cuánta pronuncia él está hablando de la moral de los cristianos eso es lo que él está hablando no está hablando que si le gustó a Juancho o a Petro él lo que está hablando es la moral que se vio clara se vio de que para para un tema que se supone para un tema que se supone que habla de Dios se supone que se supone que al menos la gente dijeran algo aunque sea no es que lo consumieran lo pudieran número uno pero lo que sin embargo fue que en vez de compartir vida para la gente cambiaronla en el coro de Pepa y lo cambiaron en cristiano pero yo creo que eso se saca un poquito fuera de contexto quizás porque vamos a hablar claro si estamos por ejemplo en un evento de jóvenes que tú crees que tú crees que le va a gustar más a los jóvenes yo no estoy diciendo que está bien o está mal pero que va a gustar o sea si estás tratando un momento de hype como un DJ o algo así y poner algo despacito dale despacito no mira es que es que la realidad es que es que hay que poner las canciones en contexto si son estilos diferentes y yo sé que yo sé lo que tú quieres decir o ve pero pero la realidad es que yo siento y no estoy metido ustedes me están contando ahora mismo la situación pero ya me la imagino completamente de verdad que creo que el contexto está un poquito una cosa rápida perdóneme disculpen una cosa es esta mi punto de vista en esto es que yo creo que la canción incompleto si se movió bastante bien en el ámbito urbano cristiano lo que pasa es que la masa cristiana no consume la música urbana cristiana a plenitud no la consumen entonces no escucharon incompleto y no saben lo que era incompleto la masa cristiana no escucha nada de eso vamos a hablar claro exacto un 25% y puede ser que un 30% de los cristianos del mundo entero latino escucha música urbana cristiana vamos a hablar claro pero porque le vas a exigir al resto a nosotros no 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 estoy exigiendo lo que estoy diciendo es no tú no tú no tú o sea como puede ser la expectativa de que un 100% no es lo que está diciendo es es lo que está diciendo es mi punto de vista y no estoy diciendo que esté bien o mal es lo que está diciendo es que si el resto de la gente lo hubiera escuchado lo hubiera sido igual de potente o de grande que pepa pero no lo escuchó todo el mundo ¿me entiendes o no? no porque no escucha esa música pero otro punto y no quiero que mal interprete porque yo no estaba apoyando el que hagan eso de cambiarle la letra pero otra cosa eso o sea estás utilizando un solo una sola anécdota como como que aplica al todo de 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 es la segunda canción que él hace y pasa lo mismo no es la primera ¿qué pasa? ¿qué pasa? con él también y fue lo mismo sí bueno la que hizo con Manny o sea de que pero pero estamos hablando de que de que cambien la letra de las canciones que de hecho lo hacen todo el tiempo claro pero y ese mira es como esto yo creo yo creo que que no me estoy sabiendo explicar es como decir que tú hagas una canción ok vamos a poner que tú cantas secular y cristiano y tú haces una canción cristiana donde tú desbordaste tu corazón vamos a sacar no quiero no piensen en que si tiene que gustarte o no vamos a hablar de lo que tú depositaste en la canción yo no puedo dar ese ejemplo tengo un ejemplo pero no puedo dar disculpe dale viene y estás poniendo una canción positiva que tú quieres dejar un mensaje de cómo tú te sientes ok eso es lo que hizo la canción hablar de cómo él se siente ahora algo que él hizo para expresarle cómo él se siente la gente no lo tomó para poder identificarse sin embargo se identificaron los cristianos estamos hablando con Pepa vamos a la bala de Cristo no sé qué significa eso para él es que hay hay muchas hay muchas cosas ahí tantas cosas que podemos discutir y podemos entrar en otros temas que yo no quiero entrar ahora mismo pero pero ven acá ven acá es que es tan complicado es tan complicado es lo que dijo fue doble moral e hipócrita fue lo que le dijo pero es que ¿dónde está? maybe maybe pero la música es algo que uno la hace de uno entonces si yo la escucho y me gusta pues me gusta si yo la escucho y le quiero hacer otra versión otro arreglo si la quiero cantar en guitarra acústica si la quiero o sea la música es para disfrutarse y hacer ¿verdad? crear sobre esa música cuando es una buena música cuando es una buena entonces yo pensaba que el tema era ¿qué pensábamos de esta aceptación que tuvo con Pepas versus la aceptación de Incompleto? pensé que ese era el tema y no tanto que si alguien había agarrado la canción y le había cambiado la letra porque otra vez la gente le cambia la letra a las canciones todo el tiempo si la ofensa está en eso y por cierto que yo voy a seguir escuchando si saca otra la verdad yo voy a seguir escuchando la música que Farruko nos traiga con el mensaje positivo y como ya dije Incompleto está en uno de mis playlists no es que escucho más que los demás ya sabemos que están pero anyway este yo lo voy a seguir escuchando pero si no puedo entender el mensaje que llegué a escuchar que él dio como que la gente no apoyó Incompleto Incompleto se apoyó pero como decía Miguel no se iba a apoyar al nivel de toda la gente cristiana y I'm sorry si no es Trapstorno pues no va a tener el mismo apoyo que Trapstorno porque esa canción es aparte ¿me entiendes? no puedes esperar de que soy Farruko y llegué y les hice una canción no, él no está diciéndolo de esa manera yo creo que a él lo menos que le importa es cuántos cristianos escucharon su canción honestamente porque él tiene números él lo que está hablando es que le parece irónico que como cristianos se supone y cuando digo apoyar no es que lo consuman se supone que promuevan vamos a la palabra promover es más fácil él vio como un cristiano promovió cambiarle el coro a Pepa que a una canción completamente positiva pero es lo que no entiendo que tiene que ver eso de cambiar el coro a Pepa o sea yo creo que es más lo que nosotros lo que yo por ejemplo cuando escuché que él se había sentido mal yo dije no entiendo o sea te voy a apoyar y si me sacas una canción que está súper comercial yo la voy a seguir compartiendo y va a tener todo el apoyo pero si me sacas una canción que a lo mejor no es este boom de canción yo la voy a yo la voy a escuchar pero no vas a ver la misma respuesta mía que una como Pepas que va a tener toda esta música y musicalmente va a ser este tipo de canción te voy a regresar un momento un segundo rápido una cosita una cosita y yo entiendo yo entiendo lo que está diciendo Olivia pero también entiendo lo que dice Ove porque mira esto y creo que la doble mora está en esta parte los cristianos no apoyamos a Faru con el incompleto o la mayoría no la apoyó pero todo el mundo sí apoyó porque hasta ganaron premios a los Montaner con Amel y tu mensaje no está muy parecido porque Camilo lleva a Luna ese no es el ejemplo que te voy a dar te voy a dar un ejemplo más fácil te lo voy a poner para que veas lo que es lo que él quiso decir en otras palabras cuántas cuántas aquí va el bastagazo cuántos bloggers páginas de de blogueo o páginas de información cristiana apoyan el 90% de los raperos cristianos no pero si Olmari se fuma un cigarrillo ya están diciendo que Olmari hizo esto que si el otro hizo esto hizo esto ¿me entiendes? o sea buscan lo que lo que crea controversia pero lo que realmente promover que da bendición hablar de la gente que realmente están haciendo el bien no lo hacen eso fue lo que quiso decir simple pero pero espérate y te voy a decir algo que acabas de mencionar y estaba por hablar de él porque también antes que hablen de él antes que hablen de él saludó a el Maris y ve esto es un saludo a todo el mundo vamos en fila a todos parejos este fíjate creo que habíamos experimentado algo en ese tiempo que él saca incompleto estábamos pasando yo otra vez consumo la música sigo los instagrams sigo las cuentas estaba pasando por un momento donde de pronto dije you know yo yo entro los lives pero ya yo no puedo estar sentada aquí viendo esto no puedo estar trabajando mientras veo a Mayri fumándose un cigarrillo ¿me entiendes? yo ya estaba estaba en ese momento y de pronto ya no está fumando vamos a dejar eso ok pero en aquel momento te estoy diciendo en aquel momento estábamos pasando por esta experiencia de ver a un Kanye West ok te saco una canción cristiana pero luego también tengo un un episodio verdad que es difícil en su vida y que no sabes en dónde está I'm sorry pero también Mayri entonces llega otro cantante que de pronto dice voy a sacar esta canción esta música va a traer un mensaje positivo y aquí está again o sea si el detalle era como que los medios no hablaron de él ¿qué voy a hacer? precisamente hacer lo que hicimos con Mayri y estar hablando de él todo el día y de pronto decir ah ups espérate no estoy segura dónde está cómo se siente cómo está porque eso es lo que pasó y ya creo que debimos de aprender como medios verdad si yo estaba trabajando con varias radios yo no puedo nomás decir ok un cantante secular ahora me va a sacar algo cristiano luego tengo que apoyar full y tengo que estar hablando no 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 lo que estoy hablando es aquí lo que se está hablando es la moral de que promovemos lo chavacano en vez de promover lo que es de bendición se promueve nosotros promovemos más lo chavacano que lo que promover lo que es de bendición porque hay canciones que salen del mismo underbox para usar a alguien que tú admiras el mismo underbox saca canciones brutales y pregúntate cuántas emisoras de las que bloquean y hablan hablan de él ninguna ¿por qué? porque no es trending ese es mi punto que él quiso decir porque es un cantante secular que está cantando una canción secular y una cristiana por eso es que él usa el ejemplo de él él vio la doble moral de los que tienen la mitad de los cristianos que pueden apoyar escondido pero lo que pasó es que ahí lo sacaron en público porque como fue una canción que pegó bien duro ellos pensaron que iba a ser todo cool claro que sí mira despacito fue una que mucha gente le cambió la letra ese no es problema aquí nadie está debatiendo de eso pero cuántas canciones o cuántas iglesias o mamá te voy a poner más fácil cuántas iglesias o cuántas iglesias cuando los jóvenes de ellos ven una canción positiva hacen una danza o hacen otras cosas como hacían antes no lo que hacen es todo lo que no tiene sentido lo que dicen dos o tres estupideces o lo que no tiene nada de base bíblica eso lo repostean pero lo que tiene verdad no lo hacen eso es lo que estamos hablando es lo que habló fue de la moral él le dijo a los cristianos hipócritas de manera fina ove ove lo que pasa es que y yo sé que todos todos lo sabemos aquí lo que pasa es que no todos lo decimos y esto es lo que a lo que yo me refería cuando yo decía hay otros esto toca muchos temas que yo quizás no quiero tocar ahora mismo pero voy a decir un poquito primero sabemos que muchas si no todas de estas páginas de reporteros cristianos lo que sea no estoy señalando ninguna en particular simplemente gracias Alex mata por no vender ajá sabemos que como tú dices están por los trending o sea están en busca de números no están en busca necesariamente de preocuparse por edificar a alguien ni por o sea realmente no están en busca de nada más que número como cualquier otra como dijo como dijo Samali prensa amarillista wow este y otra cosa otra cosa en cuestión de estos jóvenes que hayan hecho eso recuerda no todo el que está en una iglesia es cristiano no todo no todo el que es el que separe en un altar realmente es un cristiano y no siempre los cristianos vamos a estar haciendo cosas que realmente concuerdan con la vida cristiana porque cometemos errores pero sabemos que la naturaleza humana especialmente de un joven es querer querer estar con los tiempos con lo que está trending esa mentalidad de de instagram o de tiktok es hacer lo que está trending ahora mismo y como como pepa es la canción que está bien dura ahora mismo en cuestión de números pues vamos a cambiarle eso y todos los jóvenes se van a pompear porque sabemos que todos los jóvenes la tienen en su playlist ya claro ven acá pero que no está mal el peor el yo dije ahora el problema el problema el problema ah chupíate ese chavo el que el público me entendió el problema es que cayó en un mismo cantante que hizo dos canciones aquí vuelvo y te repito yo no estoy diciendo que él esté diciendo que por qué se colocaron su tema no aquí lo que estamos hablando es que nosotros mismos luchamos con eso y lidiamos con eso a cada rato cuando se le da más proyección a personas es más personas que recién se convirtieron no los permiten crecer espiritualmente y los ponen en el spotlight los tres para mismo eso fue eso fue lo que dijimos yo lo dije hace unos cuantos programas pero Obed otra cosa y el problema que del que tú estás hablando no es exactamente lo mismo ¿por qué? porque nosotros nosotros o de los que estamos hablando son específicamente cantantes cristianos Farruko no lo es y por eso Farruko o sea por alguna razón no se dedica a hacer canciones positivas él mismo lo dijo en el escrito la gente lo que quiere promover es lo que es basura lo que es porquería y es que y es que y es que eso va a ser toda la vida va a seguir así lo que pasa es que le caemos a palo a él le caemos a palo porque él es el secular pero esto pasa si él entonces verdad si el problema sería que él prefiere no hacer la música cristiana porque se da cuenta de todo esto realmente I'm sorry pero la razón para hacerlo para hacer la música cristiana con el pensaje que estábamos platicando con Cristian Ponce hace un momento o sea le digo la gente no puede desprender verdad lo que vieron esa transformación y cómo lo hiciste para poder dejarlo atrás porque no cualquiera lo puede hacer porque no es lo mismo y porque no te van a apoyar igual o sea no te van a apoyar igual y más una mujer por ejemplo verdad pero a un hombre si Daddy Yankee se cambia de música circular a hacer música cristiana como su hermano nunca va a hacer lo mismo y él tiene que estar dispuesto a eso no será como el hermano no será como el hermano vamos a aclarar eso no será el hermano como él ok él no está debatiendo eso créeme yo creo yo creo que nadie no debería haber tanta inconformidad que él diga sabes qué por esto por como ellos son no lo voy a hacer sino que debería decir él está hablando más de que eso eso parece un acto hipócrita porque están apoyando una canción de él que él no la hizo con esa intención más una que él la hizo con esa intención ¿dónde está el apoyo? pero ahí sí es relevante el hecho de que la canción también él no sacó una Peppa una canción una versión cristiana de Peppa está bien pero es que no es lo mismo es que es que cuando tú ves cuando sí si tú sí si tú fuera ah eso es que yo me voy a meter a la sociedad cristiana porque ahí no se mueven los números yo te digo que no estoy de acuerdo con él pero que él no está hablando de qué número yo no creo que él está más que nadie sabe que el día que él decida hacer esto por hacerlo él sabe muy bien es más yo me atrevo a atrever a asumir que él va a tener ya su dinero tan establecido que él no va a tener que ni que preocuparse por tener espera el número porque la música cristiana no es para eso no es para ese tipo de es lo que está hablando es que aún así es lo que está poniendo en su mente no es posible que un cristiano no mueva algo que dé bendición para otras personas y lo que se pongan a buscar otra cosa y yo y perdóname Luis perdóname Luis rápido Samali dijo algo aquí que para mí es lo más importante en todo esto tú sabes qué es lo más triste que entonces los muchachitos o chitas muchachitas del género comenzando entonces entonces miran ah tengo que hacer estupideces para que me den exposición tengo que hacer estupideces para poder vender y es algo real es real entendemos entendemos que esa va a ser la rueda que va a mover esto y esa no es la verdad bueno sabemos que esa es la realidad en cuestión de número en cuestión de números generales de mercadeo yo no estoy hablando de que si Dios te va a bendecir o no te va a bendecir yo no estoy hablando de eso estamos hablando de en cuestión de buscar atención pero yo yo si entiendo el punto de Farruko tiene un punto válido en un contexto específico pero yo creo que también eso resalta otra cosa que yo sigo diciendo siempre que es que como cristianos cuando hacemos algo para Dios tenemos que asegurarnos de que como artistas hagamos un arte que esté a un nivel al nivel más alto posible entonces quizás quizás a esos jóvenes le atrae más el arte que él hizo en la canción de Pepa que el arte que quiso hacer en la canción de mira oye oye nos quedan 15 nos quedan 15 que no se alargo rapidito porque creo que le hemos dado mucho y estamos dándole como que vueltita al palo quiero decir algo quiero decir algo rápido quiero decir algo rápido hablando de arte hablando de nivel alto hablando si es cristiano o no es cristiano tengo una pregunta para ustedes ven acá voy a algo esta semana el lunes o el domingo creo que lo vi que me llamó mucho la atención y es que el disco de Kanye West tengo una pregunta ¿lo escucharon o no lo escucharon? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿lo escucharon o no? sí, ya lo escuché ok, una pregunta y no quiero entrar en detalles porque tengo que decir algo después de eso ¿es cristiano o no es cristiano? sí o no rápido sí, es cristiano bueno es arte es arte es arte es arte y y y Kanye se Kanye por lo general se mantuvo bastante tengo que escucharlo de nuevo porque lo escuché quizás una o dos veces por encima pero por lo general se mantuvo bastante consistente en 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 lo que él ha querido demostrar ok lo que traigo el punto y voy a decir esto aunque quiero hablar de esto porque él les dijo algo muy bueno pero el punto de Kanye es esto es que estamos hablando de algo y Kanye West en los billboards si tú entras a los billboards y se quedan en los primeros diez temas adivina quiénes son esos diez temas los primeros diez temas de los billboards americanos es de Kanye West el caballero tiene las mejores diez canciones en Estados Unidos en los billboards y es un disco cristiano ¿me entiendes o no? es una temática cristiana que alguien está aceptando que alguien está escuchando acuérdate que hay una realidad que no se puede ignorar y es que es cañihueso es un genio o sea por eso ahí es uno que tiene que ver a mí lo personal del disco no me gustó ok porque yo he escuchado la música de él y él y voy a mencionarlo uno de mis discos favoritos de él sí musical se llama Héroes en Heartbreak para mí ese disco rompió todo lo que es el esquema musical lo que se supone que sonara que no sonara él rompió ahí en este disco yo siento que él metió la cabeza en un balde de agua boca arriba y no sabía de qué estaba pasando pero pasó lo mismo para mí con este ahora el de Jesus King ajá el de jesusking.com fíjate para mí es lo mismo o sea artísticamente yo pienso no está malo pero a mí personalmente no me gusta eso 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 de que eso de que mira eso de eso de que tú me dejas esperando toda la canción a que salga la batería y no sale la batería a ver no le gusta nada a mí no me gusta eso pero anyway eso por eso es cuestión de gusto mira yo nomás iba a decir o sea con ese punto que tú trajiste y con lo que decíamos o sea aún con el cantante cristiano y te ves el ejemplo de Trapstorno porque es una canción que a lo mejor tiene un número loco de vistas en comparación con otras canciones del mismo cantante entonces ahí es donde yo digo tiene mucho que ver como decía Louis ¿verdad? qué tipo de canción se está exponiendo qué tipo de canción me estás trayendo si es algo así yo lo voy a apoyar otra vez sea cristiano sea no cristiano sea avispas con Juan Luis Guerra que no es como cualquier otra cancioncita que tú me puedas traer la gente ese disco estuvo muy duro sí o sea la gente no podía ignorar ese disco esas canciones esa música eso fue buen arte buen arte 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 full o sea no lo puedes es que ahí mira eso es un buen ejemplo tú lo puedes tú puedes decir que eso fue un disco cristiano pero la gente normal realmente no lo ve así es un disco es un disco de Juan Luis Guerra es un disco de merengue lindo es como el de Ricardo Montal el nuevo que Samali me obligó a escucharlo porque ella sigue insistiendo porque mi esposa es así ahora te gustó ahora te gustó no el disco está durísimo pero hay veces que yo siento cuando quiero escuchar algo pero ella tienes que escuchar el disco tienes que escuchar el disco tienes que escuchar el disco hasta que lo puso sublimamente y traigo esta colación porque entonces llevo el punto de que si hay gente secular que hace música cristocéntrica o positiva que vamos a escuchar que vamos a apoyar hay otras que simplemente que no pero pero lo triste ¿qué es lo triste Luis? ¿qué es lo triste? ¿qué es lo que pasa? sí 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 se te ha cortado mala mía síguelo ok ese es el Xfinity ese mira se le corta el internet o se le corta el internet soy en Florida no mira es triste que yo tenga que decir algo así pero usando categoría a veces lo hago de o sea de formas o cosas pero en el pasado yo he utilizado la frase esa pista está buena pero como que suena muy cristiana o esa canción está buena pero como que le hiciste como que estilo muy cristiano ¿qué quiero decir con eso? que muchas veces o sea el estereotipo es por algo y es que y es que en general el arte cristiano como que no está al nivel del arte en general entonces entonces ¿qué pasa con muchos de estos artistas seculares que hacen canciones cristianas? casi siempre hacen esa canción pero como que se quieren tirar una balada y como que no les sale muy bien o una canción más lenta o una canción que que realmente no es lo que ellos hacen o o o lo que son buenos haciendo por ejemplo si te salió bueno el estilo de 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 no es que no es que quiera que sea así pero necesariamente pero si te salió bien el estilo de Peppa ¿por qué no hacer una canción así con un mensaje positivo? o sea bueno ya le tenemos el coro ya le tenemos el coro sin querer hacer algo ¿viste? Alex Zurdo Alex Zurdo dijo algo dijo amigo muy importante no dejar no dejar a Dios fuera de la ecuación Dios no está obligado a apoyar temas por el mero hecho de mencionarlo creo firmemente que Dios es quien da el crecimiento según la Biblia eso nos dijo nuestro hermano y líder Alex Zurdo amén 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 otra vez o sea Ricardo Montaner Juan Luis Guerra Cristian Ponce ahora o sea son gente que ha que ha llevado una línea que ha demostrado pero no ha dejado pero es que de verdad o sea han dejado claro ¿verdad? en su carrera la dirección que están tomando y en público han sido muy claros con su mensaje y con con la manera porque yo he visto Ricardo Montaner en televisión hablando de la Biblia hablando de que Jesús tiene un mensaje para ti cosas así sin avergonzarse ¿verdad? de lo que de lo que él cree entonces cuando ha sido tan consistente por tantos años otra vez tú me puedes sacar él me puede sacar una canción bien romántica que incluso que sea ¿verdad? bien edgy el mensaje bien de amor y todo y no me molesta porque para todo para todo gusto hay para todo público hay y es arte como decía Luis pero algo dime dale continuo pero pero en ese caso o sea yo sé dónde está porque me ha demostrado con ese testimonio y con los frutos quién es como artista y como persona algo quiero decir también yo hace un tiempito atrás no sé exactamente cuánto pero entrevisté a un muchacho americano un rapero americano y él me dijo algo que me llamó mucho la atención y es que él dice mira yo te digo yo no puedo decirte a ti que yo soy un cantante cristiano yo soy un tipo que a veces siento cantarle a Dios yo a veces siento darle una canción de las mías a Dios yo puedo estar así dijo y está hablando en claro dijo lo podemos canal de YouTube si quieres en el canal de YouTube de Radio Únete dijo yo puedo estar fumando un feeling estoy fumando marihuana y de momento me llegó una canción la escribo y la saco y es de Dios y yo no es que yo me considiera un tipo cristiano o un cantante cristiano es que yo en ese momento recibí una canción la escribí cuando me pongo a mirar estoy hablando de Dios y la suelto no quiere decir que yo haga música cristiana es que suelte esa canción y también tenemos que ver si un ejemplo Faruco con ese tema incompleto simplemente siento cantar una canción a Dios y decidí tirarla mira Onel sácate eso tíralo para adelante que sabemos nosotros si ese es el punto o cualquier otro cantante celular que de vez en cuando se lo hacen no sabemos esto o no es la clara eso es como cuando el cantante cristiano me dice a mí ah yo quiero hacer un poquito música para los seculares y por eso es que mi música no es tan cristocéntrica y lo respetamos o no es arte es arte bueno pero Donda tienes que escucharla no oíste Luis a ver que tú crees I wanna hear it Donda está a mí a mí lo personal no me gustó no digo que no es cristiano respecto a que lo dejó limpio porque supuestamente lo brinó pero a mí no personal tampoco me gustó mucho la producción está súper dura lo que él hizo no pero no yo yo no lo estoy yo no yo no lo estoy defendiendo ni nada y simplemente digo que en cuestión de de lo que escuché de él en el disco oh la música de José Secular mira lo que dijo Alec es cierto es cierto es cierto siempre sí sí claro que sí sí es eso es música para el mundo no 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 para que se quede dentro de la silencia verdad ah sí bueno ya chicas que escuchen la primera la próxima canción uh I'm ready oye aquí estamos hasta primicio I'm ready pero pero mira lo que ha hecho Dios ok go ahead mira a Tamali Tamali si me juego a los que nos apoyan Lu y Olivia siempre consumen nuestra música de eco y a todos los que están conectados ahí hay otros que pues no no tienen el tiempo para por lo menos escuchar la música de uno pero da su mano como quiera lo ama y a eso y a eso que íbamos mira Tito Puya Tito Puya mira no pero yo creo que ya llegamos un fin por hoy de verdad que sí este 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 chaval y gracias por estar acá y comentar de verdad gracias Alex la verdad que sí la quiero papá esto se acabó esto se acabó por hoy pero regresamos el próximo jueves tenemos otro tema para ustedes dímelo pero invita a Alex entonces un día que no podamos estar alguno de nosotros porque siempre comenta siempre está por ahí un día esto lo invitamos lo tenemos allá dentro a ver si se atreve Alex está por ahí Alex está activo bueno mi gente ya esto se acabó por hoy regresamos el próximo jueves con otro tema aquí en Dejangueo ya lo sabes Obey Luis Olivia muchas gracias el invader se me cuidan thanks gracias por ver el próximo jueves y ya lo haré y ya lo haré y ya lo haré